Queridos quichesinos y público en general, queremos invitarles a la unión en la fe, la esperanza y la caridad, preparando nuestros corazones a una buena participación de la Semana Santa, Semana de reflexión y acercamiento a Jesucristo nuestro Señor, meditando sus palabras y sobre todo, acompañándolo en su pasión, muerte y resurrección. Les esperamos pronto. Que el Señor los bendiga a todos y les dé las gracias que cada uno de ustedes necesita. Visiten quiches, tierra del trigo y del eterno pan, una ciudad, un pueblo lleno de costumbres, tradiciones e historia. Acompáñenos a celebrar nuestra fe en esta Semana Santa. Bienvenidos todos.